En Ante y Napal presentamos una completa línea de cazadoras, Tejidos el Carmen. Fuimos los primeros en peletería y seguimos estando en primera línea por nuestra calidad. Tejidos el Carmen, calle maestra. Calzados Laymar, una gran exposición en zapatos y bolsos para primavera que son todo moda. Calzados Laymar, elegancia y distinción. Madre Soledad 8. Creo Andalucía, una de las canciones de Romero San Juan. No olvides, desde Jaén, un día más, se está acompañando Radio Guadalquivir. No olvides, desde Jaén, un día más, se está acompañando Radio Guadalquí. Dios hizo el mundo en seis días y al séptimo descansó. Dios hizo el mundo en seis días y al séptimo descansó. Y descansando soñó que le faltaba alegría. Y del sueño, y del sueño. Y del sueño, creo Andalucía, creo Andalucía, creo Andalucía, creo Andalucía, creo Andalucía.